Mucha gente se está sumando a esto que no es el llego rápido, llego primero, el vamos todos en conjunto, me ayudo con mi compañero y encima en todas las edades. Sí, yo creo que hay un gran cambio de mentalidad en cuanto a las personas que entran en contacto con el medio natural y buscan acá la contención, la contención principalmente anímica, espiritual, la contención, la conexión con los entornos naturales y principalmente el hecho de poder compartirla con otras personas que tienen la misma pasión. No sirve nada romper récord, quién sube primero, cuántas horas, uno demora ahí al Chañin o a otro con un cerro. Lo gratificante es poder compartirlas con otras personas, eso es lo más lindo que tiene la montaña y aparte que la montaña nos equipara a todos por igual, somos todos iguales entre la montaña, no hay distinción quién tiene plata, quién no tiene plata, quién tiene más, quién tiene menos, nos pone a todos en las mismas circunstancias y ahí nace la parte humana de la persona, la soledad, el compañerismo, la empatía, el hecho de ayudar al compañero y principalmente disfrutar la posibilidad que estamos vivos y que podemos hacer este tipo de actividades. Yendo a la actividad deportiva, a lo que nos está pasando hoy, que es el calor, que es la primavera y desde su experiencia como profe, como especialista en el tema, ¿qué le decimos a aquel que se quiere largar a correr porque dice, no sé, creo o necesito hacer actividad física porque quiero llegar al verano o quiero sentirme mejor, pero hace mucho calor, pero tengo el horario de la siesta, me largo, ¿cuál es el horario ideal? ¿qué hago? ¿cuál es la recomendación para aquel que dice, es ahora o nunca? Bueno, en cuanto a las recomendaciones, es fundamental tenerlas en cuenta porque, bueno, después están las... si uno no las tiene en cuenta, hay consecuencias, ¿sí? En cuanto a la exposición, principalmente el agotamiento por calor y después lo que es golpe de calor, ¿sí? Las recomendaciones, obviamente, el golpe de calor es ya con mayor gravedad, ¿sí? Los primeros síntomas son el tema de cuando hay agotamiento por calor. Bueno, esto, las recomendaciones que hay que tener en cuenta es buscar los horarios de menor calor, de menor temperatura, que frecuentemente a la mañana, que son las primeras horas de la mañana, siete, ocho de la mañana, más tardar, salir a... A madrugar. A madrugar y salir a correr, ¿sí? Donde hay menos temperatura, el aire es más fresco, ¿sí? Hay mejor oxigenación, ¿sí? Y si no, bueno, si uno no puede, tratar de hacerla después de las 18 horas, ¿sí? A pesar que hace calor todavía, pero bueno, ya no tenemos el sol intenso del mediodía o de la tarde, así que, bueno, esos son los horarios por ahí que sería conveniente salir y tratar de los otros. Hay gente por ahí que, no, yo no puedo a la mañana temprano ni tampoco a la noche porque trabajo, porque tengo obligaciones, bueno, si no hay otra opción de hacerla, de salir a correr a la mañana, mediodía o a la tarde, bueno, las otras recomendaciones, si no hay otra alternativa, bueno, sería protegerse con la gorra, protector solar, lentes UV, ¿sí? Hidratarse antes, durante, después de la actividad, ¿sí? Buscar lugares cerrados para poder correr en alguna cancha, basque, y si no, bueno, un parque donde hay árboles, ¿sí? Donde hay sombra, bueno, aplaca un poquito la temperatura, ¿sí? No hacer actividades muy intensas, de larga duración o con mucha exigencia, porque, bueno, eso obviamente contribuye al agotamiento por calor, ¿no? Esas serían las recomendaciones. Profe, yo le pregunto, y el después de salir a correr, a trotar, a hacer esa actividad física, hay mucha gente que llega a su casa, se da un baño, listo, chau, y lo que yo le pregunto es el músculo, ¿hay que hacer algún estiramiento, algo puntual, digo, para que después no se sienta, no duela? Siempre es recomendable, antes de hacer la actividad, una activación muscular, ¿sí? Más allá que uno esté, hace calor, ¿sí? Pero, bueno, hay que elongar, hacer algunos movimientos de flexibilidad, de elongación, antes de empezar la actividad deportiva. Y obviamente cuando uno termina de hacer la actividad también lo mismo, hay que volver a los músculos, al organismo a su estado normal, bueno, hay que tomarse unos 5 o 10 minutitos para elongar, para hacer trabajo de respiración, de aplacar un poquito la actividad muscular, y bueno, principalmente hidratarse correctamente con bebidas isotónicas, agua y no gaseosa, por ejemplo, porque no contribuye a la hidratación, ¿no? Yo vi que tiene una pregunta muy buena para hacerte, pero yo te quiero preguntar, por ejemplo, un principiante, ¿cuánto debe correr? ¿Cuánto es el tiempo que debe correr? Porque a él, digo, bueno, me voy a correr hoy, y corro una hora, dos horas, tres horas. No, creo que sí. Con camino, bueno. Yo no llegaré. No, pero ¿cuánto es lo máximo o lo mínimo? ¿O de a cuánto? ¿30 minutos? No, sí, lo que recomienda la Organización de la Unión de Salud y los Médicos, sí, es 30 minutos, 40 minutos de actividad cardiorrespiratoria, ¿sí? Bueno, si uno recién se inicia, bueno, uno no va a poder correr de forma continua la media hora o los 40 minutos. Bueno, tengo que ir alternando, camino 5 minutitos, corro 3 minutitos, ¿sí? De esa manera voy llevando, y bueno, si tengo continuidad en el tiempo, bueno, voy cambiando de esa metodología, bueno, cambio al revés, camino 3 minutitos y corro 5, y de esa manera voy incrementando paulatinamente con el correr de la semana, ¿sí? Después eso se va incrementando, obviamente, en la cantidad de duración de... Ya voy a poder correr un poco más de 45 minutos hasta llegar hasta la hora, ¿sí? Perfecto, profe, la última. Sí. ¿Qué le decimos a la gente que utiliza mucha ropa, bolsas dentro de la ropa para supuestamente generar que eso es un gasto calórico? ¿Qué le decimos? Está totalmente equivocado. Sí, es un gran error que cometen muchas personas. No sé de dónde sacan el hábito que usando una... Muchas veces usan hasta una campera de gorotex, sí, todo de plástico para correr, y sí he visto gente corriendo ahí. Que transpira más. Yo a la gente que conozco, por ahí que veo así, los paro, sí, les digo, mira, estás mal lo que estás haciendo porque te estás deshidratando, no estás consiguiendo quemar calorías, eso lo vas a quemar corriendo con la durabilidad en el tiempo y la constancia con el entrenamiento. Pero de esa forma lo único que haces es perder líquido nada más. Por eso están así, agua nomás, porque es todo líquido. Y ahí es donde se puede producir un agotamiento por calor, y esas consecuencias, porque hay dolor de cabeza, se queda en la boca, pierden sales, uno se ve blanco acá, pierden sales, sí. Y bueno, no es recomendable que corran con esos habitáculos.